Bien, buenas tardes a todos. Pues a esta pregunta debemos responder que no es posible un correcto manejo, ni diagnóstico, ni terapéutico, ni disposición del paciente con sospecha de TEP o con TEP confirmado sin una adecuada estatificación pronóstica. Esta es una figura clásica que intenta relacionar la mortalidad con TEP, la mortalidad con la gravedad del TEP, de tal forma que, por ejemplo, los pacientes con inestabilidad hemodinámica, con shock, son pacientes que tienen una mortalidad alrededor del 30%, pero existe un amplio margen de pacientes en los que la mortalidad puede oscilar desde el 0 hasta el 30% y en los que es necesario realizar lo que se conoce como estatificación avanzada de la que hablaremos después. Pero lo primero, el primer paso en la estatificación pronóstica de un paciente con TEP es la identificación de signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica. Y esto es lo que hace que ese paciente sea clasificado como un paciente con TEP de alto riesgo. En estos pacientes el manejo diagnóstico es completamente diferente. En estos pacientes lo primero que tenemos que hacer es una ecocardiografía a pie de cama, de tal forma que si no hay dilatación, disfunción del ventrículo derecho, ya podemos pensar en otras causas de la inestabilidad hemodinámica. Si el paciente tiene disfunción, dilatación del ventrículo derecho, debemos continuar con el manejo de ese paciente. Por primera vez, en la nueva versión de las guías de la Europea de Cardiología, publicadas ahora hace dos meses, se realiza una definición exacta de lo que se entiende por inestabilidad hemodinámica en el paciente con TEP y se definiría por la presencia de una parada cardiorrespiratoria, la presencia de shock constructivo con una correctísima definición y la existencia de una hipotensión mantenida o persistente. En este paciente con sospecha de TEP con inestabilidad hemodinámica, hay que estabilizarlo ventilatoria, hemodinámicamente, y lo que hay que hacer es administrar un bolus de parina sódica de 80 unidades internacionales por kilogramo de peso y una vez estabilizado, continuar con el proceso diagnóstico que consiste en la realización del angiotax. Si el angiotax se confirma al TEP, lo que hay que hacer es abrir la vasculatura pulmonar mediante fibrinolisis, que es de lo que hablaremos mañana. Pero la mayoría de pacientes con TEP, más del 95%, se presentan sin inestabilidad hemodinámica y es en estos pacientes en los que tenemos que realizar la estratificación avanzada. En estos pacientes, todo el algoritmo diagnóstico lo podemos hacer con más tranquilidad y consiste en lo que hablábamos antes, la utilización de escalas de predicción clínica, determinación del dímero D y hacer el angiotax. Pero una vez hemos comprobado la existencia de un TEP en estos pacientes con estabilidad hemodinámica, tenemos que ir a lo que denominábamos estratificación avanzada. Esta estratificación avanzada consiste en la evaluación de dos conjuntos de marcadores pronósticos. Unos que tienen que ver con la disfunción del ventrículo derecho y con la elevación de troponinas que lo que nos está indicando es la existencia de daño miocárdico y que son indicadores de gravedad del TEP y otro conjunto de indicadores pronósticos que tienen que ver con la presencia de comorbilidad o factores agravantes del paciente, lo que antes conocíamos como reserva cardiopulmonar y que evaluaremos a través de la escala PESI y la escala PESI simplificada. La disfunción ventricular a través de eco, transtorácico o angiotax y también algún biomarcador y como decíamos el daño miocárdico a través de las troponinas. Los marcadores de gravedad del TEP muchos de ellos son intuitivos y clínicos a presencia de taquicardia, de una presión sistólica entre 90 y 100 e incluso la presencia de síncope. Los más importantes y los que han demostrado su relación con el pronóstico del TEP tienen que ver con la disfunción del ventrículo derecho. Estos son todos los que se utilizan por ecocardiografía. Los dos indicadores que más o que se han relacionado con un mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa o mortalidad propiamente asociada al TEP son la relación de diámetros ventrículo derecho o ventrículo izquierdo y un TAPSE por debajo de 16. Y esta disfunción dilatación del ventrículo derecho también la podemos valorar a través del angiotax siendo los dos indicadores que más se relacionan o que se relacionan con un mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa por el TEP la relación de diámetros ventrículo derecho o ventrículo izquierdo a partir de uno y el reflujo de contraste a caba o suprapáticas. Las troponinas ya hace tiempo que demostraron su relación con la mortalidad en los pacientes con TEP se asocian a un riesgo aumentado de muerte global de muerte por cualquier causa de muerte por el propio TEP y de complicaciones asociadas al TEP pero las troponinas por sí mismas no tienen suficiente especificidad suficiente valor predictivo positivo para identificarnos a los pacientes que seguro se morirán a no ser que las utilicemos en combinación con esos parámetros de disfunción del ventrículo derecho. En los últimos años se han desarrollado algunas escalas escalas que lo que intentan cuantificar es el riesgo de muerte por TEP o complicaciones asociadas al TEP de forma inmediata la que se ha validado y se ha desarrollado más es la escala BOVA estos son los parámetros que esta escala utiliza y aunque como digo ha sido validada no ha sido utilizada nunca para guiar la estrategia diagnóstica en estos pacientes con TEP sin inestabilidad hemodinámica solo la combinación de disfunción del ventrículo derecho y de elevación de troponinas lo ha sido a través de este ensayo clínico el ensayo PEITO del cual hablaremos mañana. Por lo que respecta a la presencia de indicadores de mal pronóstico en los pacientes con TEP que tienen que ver con la reserva cardiopulmonar lo que se recomienda es la utilización de las escalas PESI-PESI simplificada. Como sabéis la escala PESI consta de 11 ítems la escala PESI simplificada de 6 y en la escala PESI se clasifica a los pacientes en 5 categorías de riesgo de muerte por cualquier causa a los 30 días las categorías 1 y 2 serían de muy bajo riesgo o de riesgo bajo y las 3, 4, 5 de riesgo moderado alto o muy alto y en la PESI simplificada la no existencia de ninguno de estos ítems nos clasifica a los pacientes como de muy bajo riesgo y cuando existe una puntuación de 1 o más de riesgo alto. Lo importante es combinar todo esto ante un paciente que está con inestabilidad hemodinámica ya hemos dicho que es un paciente de alto riesgo y que lo que tenemos que ir es a reperfusión. El paciente que está sin inestabilidad hemodinámica y esto es un cambio que se ha producido en esta nueva versión de las guías con respecto a las previas del año 2014 hay que valorar conjuntamente los datos de disfunción del ventrículo derecho ya sea por angiotac o por ecocardiografía a pie de cama con la severidad clínica perdón con la severidad clínica de tal forma que el paciente con un PESI de 3, 4, 5 o un PESI simplificado diferente de 0 si tiene este o una combinación de ambos es un paciente de riesgo intermedio si además tiene troponinas positivas es un paciente de riesgo intermedio alto y estos pacientes que son aproximadamente el 6% del total de pacientes con TEP son pacientes que van a requerir una monitorización continua al menos durante 2 o 3 días en los pacientes en los que no existe elevación de troponinas son pacientes que se catalogan que se clasifican como de riesgo intermedio bajo y en estos pacientes podemos hospitalizarlos de forma convencional y cuando no existe ninguno de estos dos marcadores los pacientes se clasifican como de bajo riesgo y serían pacientes candidatos a alta precoz o incluso a tratamiento ambulatorio esto es una diferencia con respecto a las guías previas porque en las guías previas el primer paso que nos decían era calcular la gravedad clínica a través de las escalas y después continuar con la estratificación pronóstica como hemos dicho ahora ambas cosas se han de realizar paralelamente y las guías nos dicen todo esto las guías nos dicen que la primera escalón en la estratificación pronóstica es la identificación de signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica que si no hay inestabilidad hemodinámica tenemos que realizar una estatificación avanzada mediante el cálculo del PESI y PESI simplificado y valorar la disfunción del ventrículo derecho que en los pacientes sin inestabilidad hemodinámica aunque tengan un PESI simplificado de 0 un PESI de 1 o 2 tenemos que valorar la presencia y disfunción del ventrículo derecho y que se pueden utilizar esas escalas como la escala BOVA o la escala FAST por eso a la pregunta que nos realizábamos al principio debemos responder que sí a todos los pacientes con sospecha de TEPO-TEP confirmados sin excepciones porque delimita la estrategia diagnóstica porque determina el tipo de tratamiento y porque define la disposición del paciente vuelvo a decir no es posible un correcto manejo del paciente con sospecha de TEPO-TEP confirmado sin una adecuada estatificación pronóstica gracias Aplausos